¿Qué tal? Buenos días. Somos Augusta Solora. Venimos de Valladolid. Yo soy Alex, soy el cantante. Yo soy Skinner. Rubén. Yo soy Masa, el baterista. Hola chicos, ¿qué tal? Volvemos a retomar las entrevistas presenciales en bares. Estamos en la Buena Vida. Haced una entrevista. Nos tenemos que ver en Madrid últimamente. O sea, el día que os vi fue en un concierto en Madrid en El Perro. ¿Y qué tal estáis? ¿Qué tal el fin de año y inicio de año de 2024? Bueno, pues bien. La verdad es que terminamos el año tocando en Guadalajara. Y este año lo hemos empezado bastante bien porque hemos cerrado toda la gira que vamos a hacer este año. Estamos muy contentos además con los proyectos. Estamos planeando música nueva. Vamos a sacar un remix que nos hicieron los We Are Not DJs. Así que bueno, tenemos muchas cosas. Hombre, el año no pudo empezar mejor porque nos llamaron de Valladolid y de nuestra ciudad por el tema de los Goya. Y claro, ha sido todo como un revuelo a nivel nacional. Hicieron como unas fiestas de presentación y tocamos en una de ellas. Y muy guay, la verdad. Mola mucho el descentralizar cultura y llevarlo a otros puntos. No solo por los premios, sino también por poder saber que se pueden mover más cosas fuera. La primera pregunta es, una vez que ya salió el disco, una vez que ya estamos hablando de la gira, ¿cómo habéis planificado la gira? En sentido de, ¿os habéis tenido que pedir muchos fines de semana en el curro? ¿O os estáis volviendo locos para poder compaginar, ir y venir, ir al furgo? Yo que soy hostelero, sí. Pero bueno, yo he tenido suerte y me lo ha arreglado todo. Hombre, al fin y al cabo yo también trabajo los fines de semana independientemente de que trabaje entre semana. Entonces, pues sí, como DJ, pues he tenido que pedirme fines de semana, está claro. Yo en principio tengo todos los fines libres, o sea que yo tengo guía libre. O sea, ¿no vas a hacer doblete? ¿O sea, no vas a hacer DJ set después de tocar? Hombre, depende del garito. ¿Os lo parecen? Sí, hombre. Está todo abierto. Yo hago las luces. Oye, parece una tontería, chicos, pero es muy importante saber que... Porque luego llegaremos a la parte del merch, pero es importante saber que un fin de semana es complicado organizarse. En sentido de salir a cenar unos artículos en prensa y todo el tema de pasta que se palma en hacer de gira. No son hoteles, es del universo. Así que yo por favor desde aquí reivindico a las salas que un DJ set, de vez en cuando no viene mal. O una post fiesta. O las salas que ofrecen hotel, que hay algunas que ofrecen hotel o si no dormís, pues que haya más de este tipo. ¿Qué tal? Porque lo último que tenéis en Spotify, si no me confundo, es una versión. Y ahora habláis de un remix. Sí. Oye, qué guay lo del remix, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos ganas. Además es de una canción que nos gusta mucho, que es la de Desde que tú me dejaste. Que es el primer single que sacamos de este disco, de todas las canciones. Y suena muy bien, muy fresca. Entonces suena como muy rollo festivaleo. Así que vamos, tenemos unas ganas de sacarlo. Que ya lleva en la recámara desde hace un año. Un año. Que nos lo han hecho. Claro, como el año acabamos, hemos tenido que dar bombo a todo el disco y tal. No íbamos a sacar todos el vídeo, ¿sabes? Sí, al final es como cerrar un ciclo. Yo creo que la primera canción que salió del disco, ahora va a ser como la última, ahora con el remix. Y de cara un poco. Que bueno, que sí que es cierto que esta canción salió como bonus track en el disco físico. Es decir, las personas que encontraban el disco físico la podían escuchar. Pero en plataformas digitales no va a estar disponible hasta el mes que viene. El mes que viene va a estar disponible en todas las plataformas digitales normales. Y eso también va a estar disponible para los DJs en las plataformas, ¿lo sabéis? Sí, sí, va a estar disponible para comprar. Por favor, chicos, en las plataformas de los DJs míticas, donde tenéis que comprarlo, ahí. Y si no, se los citáis a la banda que os mande un máster bueno para pinchar. Nada de pinchar MP3 a 128, por favor. Es muy bailable, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bailable. Yo creo que está guay, ¿no? Porque así es una forma de que los DJs que siempre están en los festivales presentes también pueden aprovechar para pinchar. Claro, yo creo que tengo la suerte, además de ser DJ y trabajar desde hace muchos años, pues ya la he probado, ¿sabes? Y he visto lo que funciona. Así que es cierto que al fin y al cabo, como somos de Valladolid y la estamos poniendo en Valladolid, pues la gente se la sabe más. Entonces, pues mola ver a la gente cantarla y todo eso. Pero de todas formas sí, que nos la compren. Oye, estaba el otro día bichándome, salté mucho últimamente por plataformas de redes sociales, últimamente por el TikTok. ¿Qué tal? El TikTok de ese mundo. Muy divertido. Un mundo nuevo. Pues nos hemos iniciado, sí. Nos estamos iniciando y acostumbrando un poco a cosas que nos hacen un poco extrañas a veces, ¿no? Ir de viaje, tener que ir a... Nos hacemos ya mayores, todo. Pero bueno, es una cosa que hay que hacer al final, es importante. Las redes sociales lo son todo. Pero que TikTok ahora es la red social. Es la red social. Es la red social que más... Es la red social que más hay que... Más viral te puedes llegar a ser con menos. Hombre, podemos contar todo, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros ya somos creadores de contenido de por sí. Porque hacemos las canciones. Entonces, yo creo que lo que quiere la gente ahora es que les enseñemos cómo hacemos ese contenido. Entonces, pues por eso hoy, por todas las entrevistas que haremos hoy, todo eso también vamos a hacer con TikTok y por todas las cosas que hagamos a partir de ahora. Pero, ¿es solo contrarrestar capacidad creativa? O sea, lo veo mucho por redes, yo no solo soy DJ o músico o fotógrafo, ahora también soy community, bla, 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 todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo os organizáis dentro de la banda? Hombre, a mí me gustaría que hubiese alguien que lo hiciera. Sí que es cierto que en TikTok tenemos una persona también que nos ayuda, que es Ichi. Entonces, pues bueno, nos aporta alguna idea y demás. Pero al fin y al cabo, pues como estamos empezando, tampoco tenemos tantos vídeos y demás, aunque sí que es cierto que tenemos muchas reproducciones y tenemos mucha suerte por eso. Estamos intentando gestionar las ideas un poco todos, ¿no? Aunque luego edite uno o edite otro. Así que al fin y al cabo... Así que es verdad que a nuestro nivel, pues al final te tienes que autogestionar todo y es importante la buena repartición de tareas y échanos una mano a todos. Tenía que haceros una pregunta un poco escabrosa. Habéis hablado del disco físico. ¿Qué más merchan tenéis para vender? Porque abajo están las redes sociales puestas y una forma de contribuir con las bandas, sobre todo para pagar la gasolina de los conciertos. La tontería es comprar merchan en salas, cuando tocan, o pedir por abajo algún envío o alguna cosa. ¿Tenéis los discos? ¿Alguna cosa más? Sí, como este año vamos a hacer la página web, que está en proceso. Bueno, camisetas, ahí quedan pocas. Tenemos la suerte, la gran suerte, que las últimas veces sí que hemos estado... Se venden bastante bien y estamos ya... que hay que reciclar un poco. Este año la cosa es hacer merchan nuevo. Camisetas, tote bags, puas, cosas de esas. A ver, una cosa. Las puas son muy interesantes por dos razones. Una, porque siempre necesitas llevar una púa en la cartera, porque nunca sabes cuándo va a dar. Un músico va a perder todas las puas que lleva. Y segundo, porque mola llevarlo. Se lo hagan a buscar, me las roba a todas. Sí, pero las puas no es a nivel de venta, porque al final las regalas, tal. Pero vamos a ver. Eso es a nivel de... Una púa ya veras, hacemos puas ya veras. Bueno, vale. Pero van a ser puas de guitarra o de bajo? De la guitarra. De la guitarra o de dos. Bueno, a ver. El bajo no lo toca nadie. Y me viene diciendo, oye, ¿por qué no nos cambiamos el bajo y la guitarra? Y me viene haciendo esto. Y el bajista que toca con puas no es bajista. Bueno, no, hecha la broma que tenía que hacerla. Bueno, y luego se me va a preguntar, ¿el tote bag más grande que para que entre un vinilo? ¿O el tamaño vinilo? Pero ahora en serio, puas es una cosa muy interesante. Imagino que habrá packs y esas cosas. Pregunta importante sobre el tema de la gira. ¿Qué nos podéis avanzar así? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Pues ahora nada más subamos la publicación, que la subimos en breve. Empezaremos. Empieza. Sí, no, te decimos ya, te podemos decir a todas las fechas. Lo vamos a anunciar hoy, de hecho. Como esto va a salir más tarde. Pues entonces ya ha salido. Sí, claro. Entonces hay que hablar de... Yo toco la resistencia, estamos ya. Ha salido hasta hoy. Vamos con retraso. Hoy es martes. Hace un par de días. Hoy es martes 20. Sí, hoy es martes. Para mí esto es... Hoy es martes, está grabándose un martes. Y no va a salir un martes. Así que la gira está en su... Está ya publicada. La publicamos hace unos días. Seguramente faltan más fechas por confirmar que irán viniendo. Pero tenemos un poco... Hay más fechas cerradas de las que están publicadas. Pero bueno, queremos separar un poco el tema salas con el tema festivales. Y lo que hay ahora mismo, que es la gira de salas publicada, pues empezamos el 4 de abril en el Gran Café en León. Y nos vamos para acá la semana siguiente. Nos tocamos con Morning Drivers. Que por cierto, los artistas de las islas vienen a la península. Así que será bueno. Pues uno de ese caso, ¿no? Habrá que ir a Ibiza un poquito, ¿no? Oye, pues... Pero a tocar. Habrá que ir a las Islas Baleares a buscárselo. Porque Ibiza es complicado. Aparte que es carísimo. Sí. Hay más islas y hay más cultura. Pero mola, ¿eh? O sea, igual que también aquí en Ibiza. Pues primero, Morning Drivers. O sea, vienen Morning Drivers y toquéis en León. Sí. El Gran Café, además, que es un sitio en León muy mítico del rollo. Luego venimos a Madrid el 13 de abril. Le tocamos con Marcelo. Al Cadabra. Esa es una fecha para nosotros muy importante. Venir ya a Madrid. Un sitio así un poco... Pues mítico. La antigua Costello, me acuerdo, en su día. Que era muy y tal. Y luego hacemos Sevilla-Granada. ¿Dónde? Sevilla. Sevilla en la sala obvio. Granada, pasaremos por Bora Bora. Discos Bora Bora. Es una cosa guay. Si vais a pasar por discos Bora Bora, a la gente que no escuche del sur, que quiere encargar el disco, que hable con toda la gente de Bora Bora, con Don Gonzalo y todo. Gonzalo, muy majo, súper todo, nos lo ha puesto súper fácil. Ojalá que llegue pronto ese día y conocerle porque estamos muy agradecidos. Y luego ya viene Burgos el 10 de mayo, el 11 de mayo en Valladolid, en casa, otra vez. ¿Dónde? Desierto Rago. Desierto Rago. Es como que empezamos ahí el inicio de la gira el año pasado, en marzo, y este año lo cerramos en nuestra ciudad. Pero, o sea, en el fondo, ¿se habéis pillado una sala que conocéis? Que conocéis el camino perfectamente al local de ensayo para pillaros la gorda, ¿eh? Cabrón. Sí, sí, literalmente. Estamos teniendo el fin de semana y metidos también. Al final. Y luego el 1 de junio nos subimos a la Niégar, a Santander, que también tocamos el año pasado en Santander en otra sala. Fue muy guay, muy guay. Es que estuvo muy bien ese día, sí. Y queríamos volver a repetir ya en una sala un poco así más, un poco más grande y un poco más así en la escena. Y además vamos con muchos apoyos y con otra banda de allí, de Santander, así que... ¿Quién es? No lo puedo decir. Esto sí que no va a salir en dos días, entonces... Vale, pero digamos que cuando se empiecen a vender los tickets, habrá un upgrade con la otra banda, que aparecerá de repente. Sí. O sea, aparecerá en los tickets otra banda. Sí. Vale, guay. Esto es muy guay. Yo que nada le seguiría en... ¿En qué etiquetera hemos dicho? En Google. Vale, pues en Google hay una cosa que es seguir artista y es muy fácil. Y si le seguís en Spotify, imagino que también está guay. Seguirle, os tendréis también de muchas novedades. Últimas tres preguntas. Desde la última vez que os he visto en Madrid, ¿qué novedades ha habido en equipo? ¿Qué os habéis comprado? ¿Alguna anchuchería? Siempre, si es que al final estos... Yo estoy ahí más ya por vender que comprar, ¿eh? Yo cada vez me quito menos con más cosas. El exceso de las guitarras se ha comprado, ha vendido, se ha comprado una rosa, no la ha utilizado... Soy coleccionista prácticamente. Se ha comprado una rosa... Me he comprado otra guitarra, sí, sí. Hace un par de semanas. Ya ha pasado por Lúthida, lo imagino. Ha pasado, no. Ha pasado por mis manos y ha sonado en directo el otro día. Venga, vale. Ya la ha llerenado. Ya la ha llerenado. Ha venido. Bueno, hemos comprado algo muy importante como grupo para esta gira porque estamos... No, ya no se lo tenía. Nos deberíamos de tal, pero para esta gira estamos dando una vuelta al show, a todo, le queremos dar una... por eso también vamos a repetir en varios sitios. Y hemos comprado un nuevo músico. Hemos comprado con amor. O sea, vamos a meter al show a otro músico a mayores con synths, pianos, otra guitarra... ¿No va a haber secuencias? Vamos a intentar que esté todo medio de ahí. Casi todo en directo. Que se pueda tocar en directo casi todo. No vas a explotar la cabeza ya. No, no, acabo en... Ahora entiendo algunas cosas. Vale, guay, me parece cojonudo la experiencia. Mejor que una maquinita que sea una persona. O que toque la maquinita de una persona. Ay, qué guay. Es que eso es una de las grandes novedades para este primer tramo de gira que va a estar... Y la última pregunta, ¿quién pone la música en la fútbol? Que nunca os lo he preguntado. Carlitos. El conductor, no, la verdad es que sí. Depende, depende. Masa pone mucho, la verdad. A mí no me gusta mucho lo que pone, pero es lo que hay. A mí sí. Es un poco al monopolio de la música en los viajes. Chicos, es un veradero placer. Me lo he pasado súper bien hablando con vosotros. Gracias por permitirme ser la primera entrevista del día. Y nos vemos en las salas porque de festivales ya habrá tiempo de hablar antes de festivales. Pero nos vemos en las salas. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.